De la baraja de estadios que existen en México, ¿cuál podría ser el que lleve el nombre de Edsonar antes del nacimiento? Pelé. Esto con motivo a la petición que hará la FIFA a todos los países del mundo para nombrar Pelé a uno de los inmuebles de cada país. En México, uno de los colosos que mayor vínculo tuvo con O. Rey Pelé fue el Estadio Jalisco, recinto que vio las grandes gestas del exjugador brasileño durante la Copa del Mundo de 1970, cuando Guadalajara albergó a la selección de Brasil como su equipo consentido en el campeonato. En el inmueble de Guadalajara, Brasil venció a Checoslovaquia, Rumania e Inglaterra en la fase de grupos del Mundial de 1970. Todos los juegos fueron en el Estadio Jalisco cobijados por la afición mexicana que disfrutó de las mejores jugadas de un equipo plagado con estrellas como Yaricinho o Tostao. En cuartos de final ante Perú y en semifinales ante Uruguay, Brasil siguió jugando en Guadalajara y solo disputó la gran final contra Italia en el Estadio Azteca. Por eso, el mejor inmueble que realmente fue testigo del mejor Brasil y podría ser renombrado es el de Jalisco. Sin embargo, cambiar el nombre de este recinto histórico no sería sencillo, pues el coloso pertenece a una asociación civil llamada Clubes Unidos de Jalisco, quienes son los encargados de su mantenimiento y cuidado. Así que para modificar su nombre, primero tendrían que ponerse de acuerdo los integrantes de esta asociación civil. Posteriormente, tendrían que someterlo a un referéndum y ver si la actual casa del Atlas y de la UDG en la Liga de Expansión podría recibir un nuevo nombre.